Con cita sí, con cita sí, con cita sí Todos con cita sí, vamos con cita sí Sí, amigos, este primero de julio hay que votar por el PRI Y nuestra gran candidata, la profesora Cita Pasi Para Diputada Federal Hoy te quiero invitar que salgas a votar el primero de julio Por una gran mujer que conocemos bien y que es nuestro orgullo Por su capacidad, por su modo de ser y toda su experiencia Nació para servir, lo sabemos muy bien, Cita Pasi ya será Diputada Federal Es Cita Pasi, la candidata que nos da confianza En la Huasteca votaremos todos Por Cita Pasi, nuestra gran esperanza Es Cita Pasi, la candidata que nos da confianza En la Huasteca votaremos todos Por Cita Pasi, nuestra gran esperanza Cita Pasi, nuestra gran esperanza Cita Pasi, nuestra gran esperanza Cita, 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 cita Pasi Cita, cita, Cita a Cita, Cita Hoy te quiero invitar que salgas a votar el primero de julio Por una gran mujer que conocemos bien y que es nuestro orgullo Por su capacidad, por su modo de ser y toda su experiencia Nació para servir, lo sabemos muy bien, Cita Pasi ya será diputada federal Es Cita Pasi la candidata que nos da confianza En la Huasteca votaremos todos, por Cita Pasi nuestra gran esperanza Es Cita Pasi la candidata que nos da confianza En la Huasteca votaremos todos, por Cita Pasi nuestra gran esperanza Amigos de Tempual, con Cita Pasi Tampico Alto, con Cita Pasi Osuluama, con Cita Pasi Sierra de Tontepec, con Cita Pasi Naranjos, con Cita Pasi Pueblo Viejo, con Cita Pasi El Higo, con Cita Pasi En Tamalín, con Cita Pasi En Tancoco, con Cita Pasi Chinampa, con Cita Pasi Y desde la cabecera distrital, Manuco Veracruz, con Cita Pasi Es Cita Pasi Es Cita Pasi la candidata que nos da confianza En la Huasteca votaremos todos, por Cita Pasi nuestra gran esperanza Es Cita Pasi la candidata que nos da confianza En la Huasteca votaremos todos, por Cita Pasi nuestra gran esperanza Si amigos, este primero de julio hay que votar por el PRI Y nuestra gran candidata, la profesora Cita Pasi Para Diputada Federal Él ha reconocido su trayectoria laboral, profesional Y el servicio al público Su gran servicio, el don que tiene de apoyar a toda la gente que lo lo tiene Es por eso que yo también me subo su proyecto Por eso usted Creo 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 Ya me han entrado Aquí en Chepacado, si le quieren Y le reconoce Su gran labor, de gestión De trabajo Y nuestra gestión Estamos ansias de que el cambio Vengan con un grupo nuevo Vamos, doctor Vamos a demostrarles el día 1 de julio Que toda esta gente, mucha gente que está a través de nosotros La vamos a apoyar Vamos a demostrar Ahora el apoyo a sus candidatos y a su deporte Gracias Y el liderazgo que se siente ¡Adiós, Garacita presente! ¡Adiós, Garacita presente! ¡Adiós, Garacita presente! Vamos PRI, vamos PRI Tu labor es importante Porque ¿Quién si no es el PRI? Porque ¿Quién si no es el PRI? Siempre está de tu lado